Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a las calles nuevamente porque Rodolfo Dorantes tiene un reporte de último minuto. Rodolfo, te escuchamos. Gracias, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Adacio. Se acaba de voltear una patrulla del agrupamiento femenil. Es la número de F309M3, que bueno, pues sucedió aquí en las inmediaciones de la avenida Constituyentes a la altura de la avenida de Los Torres. Quiero comentarte que los tripulantes de esta unidad resultaron lesionados. Sabemos que venía muy rápido por la forma en que quedó este vehículo. Y bueno, pues están remolcándola en estos momentos con una grúa de seguridad pública. La están retirando para evitar algún incidente. Ahí tienes en pantalla precisamente cómo se encuentra este accidente. Y bueno, pues los elementos de seguridad pública tratan de ocultar lo inevitable. Ya se encuentra accidentado y están tratando de evitar que nosotros gravemos. Hay que tener mucho cuidado. Vienen circulando a baja velocidad y estos señores de motocicleta pues vienen haciendo más tráfico del que podría ser al retirar este vehículo. Estamos a muy poco de llegar hacia la zona de periférico. Así que precaución para aquellas personas que vienen procedentes de las inmediaciones de la autopista México-Toluca. Horacio, mi reporte. Buenos días. Rodolfo, ¿contra qué pegó? ¿Hay otros vehículos involucrados? ¿Hay lesionados? ¿Qué sabemos respecto de este accidente? La retiraron muy rápido. Acabezamos a llegar precisamente cuando la estaban retirando. Fueron órdenes superiores de que la quitaran de manera inmediata. Pero por lo que podemos darnos cuenta, se impactó contra un muro precisamente que se encuentra a la altura de Avenida de las Torres. Y bueno, pues te podrás dar cuenta que el medallón se encuentra prácticamente roto el parabrisas. O pues perdió la suspensión delantera. Eso me habla de la velocidad a la que venía. Seguramente habrá lesionados. Rodolfo, te pedimos que te mantengas ahí cerca de esta unidad. Sigue su camino a ver a qué corralón van a ir al vehículo, a qué juez cívico, para que nos den el parte respecto de los hechos. Nos digan quiénes serían los lesionados o los responsables de este accidente. Así es que te pedimos que te mantengas ahí al pie de lo que está ocurriendo con este traslado que, como bien dices, no se explica para qué van acorazados entre tantas unidades de vigilancia. Pareciera la pura verdad, pero bueno, mientras tanto el misterio de todos los días. ¿Quién sabe por qué ahora todo pasa sobre Avenida Constituyentes? Gracias, Rodolfo. Manténos informados de esto más adelante. Buen día. Hasta luego. Buen día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.